Tengo esa alegría, ese contento de ver a la gente, pero yo no pienso que es para mí, yo creo que es para toda la comunidad barrial, que más llegan a la capilla, son la gente que está preparando, pero no para ellas, sino para vosotros, son casi todas de las comunidades eclesiales de base, y las catequistas, el elemento más joven, y bueno, eso me alegra que estén contenta. Me siento querida y respetada, si hay este cariño de verdad, creo que respeto que son elementos que se usan en otros estados índicos, pero bien, bien, las chicas han trabajado, un grupo que trabajó todas las mañanas para hacer pizza para todos los chicos que tengan. Dios nos pide a través de su evangelio, del compartir, y que hoy la iglesia, con el Papa Francisco, hace hincapié en eso, los bienes, no son todos los bienes, ¿qué ganamos con guardar plata? No ganamos nada, nos morimos y no llevamos con nada. En cambio, si ayudamos, este dinero ha sido bien empleado para satisfacer, como dije, aunque más no sea un mate, que a veces no tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!